Estiramiento del cuello. Estiramiento de los músculos del pecho. Estiramiento del tríceps. Estiramiento de la parte baja de la espalda. Estiramiento de la espalda. Estiramiento de la espalda. Rodilla al pecho. Estiramiento con un brazo hacia el costado. Estiramiento con la pierna hacia arriba. Estiramiento del muslo. Estiramiento del muslo. Estiramiento de la parte posterior del muslo. Estiramiento de la espalda. Estiramiento de la espalda. Estiramiento con la espalda. Estiramiento con el brazo hacia arriba. Estiramiento del cuello y hombros Estiramiento con los brazos al costado Estiramiento de la parte alta de la espalda Estiramiento de la cadera Estiramiento de la ingle Estiramiento de cuadriceps y balance